Saludos a toda la población altagraciana. Yo pienso que el Ministerio de Salud Pública este año 2017 tuvo grandes logros, principalmente en eso que usted menciona de las movilizaciones sociales. Nosotros iniciamos las movilizaciones sociales iniciando el mes de enero del 2017 y finalizamos ahora en diciembre, todavía ahora en diciembre tuvimos la última movilización social. Estas movilizaciones sociales eran educativas, preventivas, también tú sabes que se hicieron, además de preventiva y educativa, se hizo una gran descacharización también en los diferentes sectores de aquí de la provincia. En estas movilizaciones nosotros enseñábamos a la gente a cómo el manejo del agua, lo que significaba un entorno limpio, el problema de la leptospirosis, cómo debían mantener los entornos para no infectarse por las ratas, en el caso cuando tuvimos inundaciones. Y esto conllevó a que nosotros tuviésemos aquí en la provincia una gran disminución, tanto en los casos de dengue, zika, chikungunya, incluso no tuvimos ningún caso. Y en los casos de dengue disminuyó aproximadamente un 70% de los casos. El caso de leptospirosis no tuvimos este año ninguna mortalidad por leptospira. Y en el caso de malaria, que es otra transmitida por vectores, los casos lo disminuimos en más de un 50%. O sea que yo pienso que fue un gran año, que todavía falta mucho por hacer, que el ministerio tiene grandes planes. Trabajamos en la parte de los productos sanitarios también, en el etiquetado de los productos lácteos, en el registro sanitario, fecha de vencimiento, en los diferentes establecimientos que expenden alimentos, y principalmente en los establecimientos que son grandes, en supermercados. Entonces esa parte también se trabajó. Tú sabes también que se hizo un gran trabajo con respecto a la leche. Se decomisaron aquí aproximadamente unos 6 mil litros de leche, porque se estaba buscando leche que le ponían aditivos para alargarle el tiempo de vida de la leche útil. Sí, exactamente, entonces también trabajamos esa parte. Estamos trabajando este año también, ya hicimos un censo aquí en la región, en la zona urbana, perdón, de todos los establecimientos que deben los vendedores de alimentos, tanto ambulatorios como los que son fijos. Ya tenemos ya un censo, entonces ahora este año vamos a comenzar a capacitar a ese personal que vende alimento para que entienda cómo debe manipularlo. Que si usted hace una mala manipulación de ese alimento, usted puede generar un brote de enfermedades. Y entonces también, si usted tiene medidas higiénicas, pues también va a vender más. Entonces, queremos enseñarles las medidas que deben tomar en cuenta para vender alimento, para el expendio de los alimentos, tanto lo que están informales como lo que están formales. Entonces, eso ya, ya que hicimos el censo, ahora vamos a trabajar para el próximo año para darle su licencia y para capacitarlos. Nos falta la parte de Nisibón, Yuma y Verón, porque el urbano es grande, solo Villacerro tiene, ya tú sabes, colmados, solo cuantos, muchos. Entonces, vamos a trabajar ya a principio de año con esa parte, con Verón, Nisibón y Yuma. Y ya las capacitaciones irán fluyendo poco a poco, pero se continuará de una manera eficiente trabajando lo que son los productos sanitarios a principio de enero. Y también continuaremos en el mes de enero con las movilizaciones sociales para este año todavía disminuir más a la mínima expresión las enfermedades transmitidas por vectores. Ahí mismo, doctora, ¿se le entrega a los ciudadanos algún brochure educativo para edificarlo? Sí, sí. En las movilizaciones realizadas, que te dije que eran educativas también, se le entregaba a la persona un brochure donde le enseña todo el manejo del agua, cómo se transmiten esas diferentes enfermedades y cómo usted puede evitar enfermarse por ellas. También se le colocaba un brochure al lado de donde almacenaban el agua para que ellos mismos registraban cómo estaba el agua. Y yo encuentro que sí, que mucha gente, de todas esas movilizaciones que realizamos, hubo mucha persona que sí acató las normas y que guardó las medidas y que eso ha servido para que nosotros como ministerio hayamos mejorado. Hay que agradecer también mucho a las instituciones que fueron parte de todas estas movilizaciones que cooperaron con nosotros, como ustedes, por ejemplo, los medios de comunicación que siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí todos los medios de comunicación con nosotros, grabando, preguntando, orientando a la gente. Ustedes fueron un apoyo increíble este año. Le doy públicamente las gracias. Educación también. La gente de los ACADOBON, la Academia Dominicana de Bomberos, el ayuntamiento, la gobernación, que la gobernación siempre estuvo con nosotros ahí caminando de la mano en todas esas movilizaciones. Y otras instituciones, la universidad. Y un sinnúmero más que no me gusta mucho mencionar, porque cuando se quedan algunas es peligroso esto. Pero, oye, fue un apoyo increíble que recibió la Dirección Provincial de Salud con relación a la educación, a la comunidad, que es lo más importante. Si no tenemos una comunidad educada, pues muy difícilmente nosotros como salud vamos a cosechar buenos frutos. Muchísimas gracias, doctora, y feliz Navidad. Gracias a ti, Gendi, y a ustedes, feliz Navidad y ya un próspero año 2018, que este año 2018 sea para todos nosotros, para toda nuestra población altagraciana de mucho bienestar, propiedad, salud y sobre todo mucha paz. Muchísimas gracias. 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 Gracias.